Anel, ah, Aleida y Anel, va, contra ustedes dos, ahí va, vámonos, punto para Anel. Me voy a quitar los tecones, ¿ok? De ellos. Manigual, se los he oído. Espérate, un momento, un momento, se están quitando los zapatos Anel. En este momento, Anel se pone en condición. Conan, listo. Vamos, vamos, tu momento. Échale. Venga, venga, Antonio. Ah, falta Aleida. Falta Aleida. Ahí va, ahí va, ahí va, véanme nada más. Chaparro, no sé ese objetivo, ¿eh? ¡Uy, qué buena! ¡Oh! ¡Para Aleida! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gol! ¡Para Aleida! Agresión. ¡Sacan ellas, sacan ellas! ¡Sacan a Anel! Ahí va Anel. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no cruzado, no cruzado! ¡Vámonos! ¡Ah, ah! ¡Venaron! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Te volví a probar. No pierdes a la cara, meló. Nos dejamos llevar. Me bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Ah, Ramón y yo. Dale, Ramón. ¿Qué? Primero las damas. Sígueme, niñas. Otras niñas. No, pues, ¿quién más? Todas, tomen muchas. Pásenle, pásenle, pásenle. ¡Conviva! ¡Cinta con! ¡Viene Sandra y viene también... ¡Navila! ¡Navila! ¡Ebolada! Sí. En estos momentos, vean a las chicas, vean a Natalie, cómo mueve el aguayón. ¡Sandra! ¡Elemento de la esponja! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Punto! ¡Punto para Anel y Aleida! ¡Y Aleida! ¡Oh, vean! ¡Punto! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Ahora viene Rubí! ¡Vienen dos chicas atléticas! ¡Y Navila! ¡Rubí y Navila! ¡Ahí viene Anel! ¡Va a sacar a Anel! Aquí va la gente. ¡Ah, no, no! La afición está apoyando. ¡Vean nada más! ¡Ahí está Anel sacando a Anel! ¡Órale! ¡Uy! ¡Se acaba de fregar el peliquiur! ¡Con la uña no, mami! ¡Se lo estimó el peliquiur! ¡Pero! ¡Entra el médico a sobarla! ¡A ver! ¡A ver, aguántenme! ¡Vos me lo arrepentí! ¡Con la uña no era, mami! ¡Vos me lo arrepentí! ¡Escuchen cómo se fractura el dedo! ¡Le pegó entre el dedo, Chavi! ¡Se escucha, Chavi! ¡Ahí va! ¡Señor Chavana! ¡Mejor que le pegue con la nariz! ¡Vean cómo saca Rubi! ¡Várale! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya ganamos! ¡Otra vez! ¡Aleida! ¡Gana! ¡Ahí andé! ¡Una pausa! ¡Y volvemos a... ¡El show! ¡No te muevas en tu pantalla! ¡Continuamos con más el FUTENIS! ¡Y al regresar, la mesa esotérica de... ¡El show!